en los artículos del 0, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la oportunidad de opinar sobre un tema relevante como es la educación en México y que seguramente tendrá repercusiones en el desarrollo y en el progreso del país. El CENTE y sus maestros siempre han sabido honrar su historia y mantener su compromiso con México fortaleciendo no sólo la defensa de la educación y la escuela pública sino también la defensa de sus derechos laborales logrados a lo largo de sus ya 75 años de existencia dejando evidencia del compromiso y acompañamiento que tenemos con lo mejor de las causas sociales y con nuestra materia de trabajo. Estamos conscientes de que esta es una responsabilidad compartida por ello el CENTE debe renovar su relación y sus alianzas con la sociedad y el Estado mexicano porque nació como una organización nacional unitaria y plural que consensuó la identidad y los valores del magisterio mexicano un magisterio humanista y liberal de profundas raíces populares que desde su fundación asumió su responsabilidad de poner la educación al servicio del pueblo y al mismo tiempo se eligió como actor social para impulsar un México más justo, más cóspero y más democrático. En el CENTE concebimos al artículo tercero constitucional como el eje central de la educación derecho humano fundamental para el ejercicio de los demás derechos al que defenderemos siempre y de manera contundente en sus principios filosóficos. Estamos seguros de que este ejercicio de participación libre e incluyente sentará las bases para que de manera consensuada podamos construir un sistema educativo que responda a las demandas de la sociedad. Las maestras y los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación asumimos con responsabilidad y derecho de opinar sobre nuestra labor. Por ello, este foro. Este foro que nos brinda la oportunidad de crezarnos desde nuestra experiencia, nuestros saberes y el compromiso con nuestros alumnos. Como siempre lo hemos hecho, no sumaremos al nuevo proyecto educativo en donde pugnaremos porque se respeten los derechos de los trabajadores de la educación y se reconozca la participación de los protagonistas principales, los alumnos, los maestros y los padres de familia. Por ello, es necesario implementar estrategias que rompan paradigmas y den lugar al surgimiento de nuevos propósitos que contribuyan al fortalecimiento de una educación de calidad como auténtica política de Estado. Es por ello que hoy nos pronunciaremos porque el sistema educativo cuente con recursos financieros suficientes y crecientes, destinando el 8% del PIB, como lo establece la UNESCO, por la revalorización magisterial y porque todos los trabajadores de la educación mantengan garantizados sus derechos, su certeza y estabilidad laboral, así como las prestaciones sociales y los estímulos que reconoce su profesionalismo y vocación de servicio. porque el derecho de proponer el 50% de las clases que legalmente nos corresponden, por el rescate de la carrera magisterial en un sistema horizontal que se les parezca, por un sistema escalafonario vertical que recupere el conocimiento y el reconocimiento de los trabajadores de la educación, por la abogación de la unidad de medida y actualización human para que no se apliquen a las pensiones de los trabajadores, pues esta no fue concebida originalmente para aplicarse a ella, porque se favorezca un salario profesional digno, porque se fortalezca la capacitación, actualización y profesionalización del magisterio, por una descarga administrativa de aquellos programas nacionales ajenos a nuestra materia de trabajo y que afectan el buen desempeño docente, entre otros. Compañeros y compañeras participantes que hoy exponen sus ponencias y también para todos aquellos que las elaboraron y enviaron, pero que por razones de logística no fueron considerados para expresarlos hoy. Les agradezco la iniciativa y el esfuerzo de su participación, por lo que les invito a que hagamos de este foro la oportunidad manifiesta de hacernos oír y sentir y con ello mostrar que estamos trabajando en equipo y manteniendo al mismo tiempo la unidad con dignidad, seguiremos dándole vigencia y fortaleza al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Sean todos bienvenidos y muchas gracias. Sean todos bienvenidos y muchas gracias. Gracias. Unidad, 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 unidad. Sente, 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 sente. Rigo, 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 rigo. Ya por favor no le digas a quien corra. No se vale. Bueno, agradezco en esta mañana la presencia de todas y de todos ustedes. Nos sentimos muy emocionados, pero además más comprometidos. Saludo con mucho aprecio y con mucho reconocimiento a quien el día de hoy, en esta mañana, viene con la representación de nuestro secretario general, del maestro Alfonso C. Pedazadas. Y les saludo a nuestra amiga, a la profesora María Rodríguez de Concauna. Gracias, maestra, por estar el día de hoy aquí con nosotros, presenciando sin duda este gran evento, este gran foro. Muchas gracias. Del comité ejecutivo, nuestro amigo Joaquín. Gracias del comité ejecutivo, nuestro amigo Joaquín también, por acompañarnos en esta mañana también, al maestro Omar Pereira Pérez, amigo nuestro y conocido de todos ustedes, particularmente la 36, ahí siempre han estado las actividades de nosotros. A un gran amigo, maestro, y que nos da mucho gusto que esté ahí en este espacio, porque es una voz de las maestras y de los maestros, al presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Legislatura del Estado de México, al diputado Bolívar Martínez García. Gracias, diputado y maestro, por estar el día de hoy aquí, con sus amigos y compañeros, los maestros de la Comisión de Educación y Tecnología. Gracias, hermano. A también, aquí también trae la representación del señor gobernador del Estado de México, al gobernador público, a Ramón Sáenz de la Cuscieta, y gracias, Ramón, por estar con nosotros en esta mañana. Gracias. A un hermano de lucha, y que nos conocimos en las que enchecas, también, en las pláticas del pasillo de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente, intercambiando puntos de vista de esto que hoy vamos a exponer, a mi amigo, el secretario general del Sindicato de Maestros de la Cuscieta del Estado, José Manuel Luis Erobaldete. Amigos, gracias. Porque también venimos desde el origen de la escuela, de la base, de ser maestros, y entendemos muy bien el sentido de nuestros compañeros. Les felicito a la escuela, que les he dado la oportunidad, y es un espacio perfecto, porque es un digno representante de los maestros al servicio del Estado de México. Gracias por acompañarnos, hermano. Al director de Educación Elemental, el maestro Isidro Galítez Martínez, gracias siempre por el acompañamiento. Maestro Isidro, gracias por estar en el día de hoy con nosotros. A la directora de Educación Superior, María de la Comunicación Castilla-Cabrisa, también gracias por su fortalecimiento y la revisión puntual siempre de los esquemas de Educación Superior, con las UPNs, las normales superiores, las normales, sin duda, que siempre están al pendiente de todas las demandas, además del curso legal y de los cursos en la implementación de los planes y programas. Gracias, María de la Comunicación, también por estar el día de hoy con nosotros. Y con gran aprecio, porque en el discurso así lo hemos dicho, pero también en los hechos lo hemos ratificado. A mi amigo, mi hermano de lucha, al secretario general de la elección 17, en el mayo de Toluca, porque hoy no hay cero, no hay por qué pelearse, pero además la convocatoria está y con mi vida en unidad. Y por eso les saludo con gran aprecio y como siempre con las manos a mi amigo, el maestro Luz Terraza de Valle. Gracias, hermano. Al presidente municipal de Capulá, que luego le digo que lo envidiamos porque es el presidente municipal ahí donde se come una rica babacoa aquí en el Estado de México, ahí en Capulá. Y espero que tengamos la oportunidad de disfrutar ahí con él, una rica babacoa. Gracias, presidente, por estar con nosotros en el día de hoy, en el día de hoy, en el día de hoy. A los presidentes municipales, presidentes de partidos que también fueron invitados, a todos, a los legisladores, a los académicos, a los maestros, a los padres de familia, a los alumnos, todos y todas en el departamento, sus directores de educación, todos sean cordialmente y bienvenidos a este foro, a este espacio que es de las maestras, de los maestros y de toda la sociedad porque así lo hicimos en la convocatoria y en la rueda de prensa que en este mismo espacio, hace unos días, vimos a conocer para que todos estuvieran participando en este día. Y nuevamente, les agradezco su presencia y reconozco que estén aquí en este foro y en la administración para el fortalecimiento de la educación y la escuela pública, que para las y los trabajadores de la educación es una fase más del diseño del sistema educativo que desde nuestra perspectiva debemos construir para dar respuesta a las necesidades y circunstancias de los tiempos que estamos viviendo. Y digo una fase más porque si bien nuestro origen y esencia se encuentra en la defensa de los derechos laborales de los agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el estudio, análisis y propuestas para la mejora de nuestra materia de trabajo en la educación pública ha sido parte fundamental de nuestra vida sindical. Y así está plasmado en uno de los siete ejes de la Carta Estratégica que rige la vida interna de nuestra organización sindical. Las y los trabajadores de la educación agremiados al CENTE, nacimos con el libre compromiso de luchar por la educación al servicio del pueblo. Y durante setenta y cinco años de historia a nivel nacional hemos luchado por hacer realidad y mantener vigente nuestra premisa fundamental. Y hoy, ante una nueva reforma a los artículos terceros, treinta y uno y setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Dominicano, nos damos cita en este foro para que se escuche la voz colectiva de un gremio que expresa así nuestras demandas, propuestas, necesidades y aspiraciones, pero también es una voz que manifiesta lo que miles y miles de voces de niños, de niñas y jóvenes que desean y esperan que les entreguen una educación que les permita ir mucho más allá de lo que hasta hoy su imaginación les ha permitido disfrutar. Así lo hemos hecho siempre, así están las páginas de nuestra historia. En todos los tiempos, sin importar personas, ideologías o colores, el CENTE siempre ha aportado su experiencia y su conocimiento para que la política educativa de nuestro país tome el mejor rumbo. Por esta razón, cuando a principios del mes de agosto del año pasado, el Secretario de Educación Pública, Maestro Esteban Contezuma Barragán, siendo parte del equipo de transición del actual gobierno, realizó con el Gobierno de la República en Transición la convocatoria para participar en los bonos para un acuerdo nacional sobre la educación, las y los maestros del CENTE, fuimos los primeros en aplaudir, pero además en participar en dicha iniciativa con la convicción de que era necesario impulsar cambios profundos en la legislación educativa.